Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Entonces, afortunadamente fue en la estación prácticamente y sí tiene un sistema el tren de seguridad que funcionó y por eso afortunadamente no hubieron heridos y desgracias lamentables. Se está haciendo la investigación y vamos a ver qué cosa fue lo que pasó.